Muy bien, muy bien, y continúa. Usted oyó, usted oyó. ¿De qué depende, eh? Sí, estamos por la Radio Cultural Comunitaria, otros nosotros, por la FM 103.3, desde Miramar, Miramar de Ancelusa, Córdoba. Ciudad de Tábanos, me están picando las picadoras mal. Así, así es, se hacen presentes, siempre hay alguien que se hace presente, a veces son los flamencos, a veces los teros, hoy son los tábanos. Los tábanos, exacto. Y también tenemos ya en línea una comunicación, bueno, está ahí Maximiliano Curcio. Hola, hola, ¿estás por ahí, Maximiliano? Hola, Yusho, ¿cómo estás? Buen día, buen día a tu audiencia, a tu programa, muchas gracias, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, acá te habla Damián, Alex Elapu. Ah, Damián, perdón, Damián, Damián. Yusho es el otro, Yusho es el que está del otro lado de la sala. Del otro lado, en los controles de operación, de verdad. Bueno, rectifico, Damián, ¿cómo estás? Buen día, buen día a tu compañera, buen día a tu audiencia, a toda Córdoba, muchas gracias por convocarme, ¿cómo andan? Muy, muy bien, acá, una hermosa jornada en Miramar, y bueno... Vos sabés que siempre hay alguna cosa, algún visito, ahora parece que el que vino a veranear, que ya se acerca, ¿no?, de primavera a verano, solo estaba... Estaba en blanquito, así que se ve que se van a quedar para hasta que estén bronceaditos. Bueno, Maximiliano, te estábamos llamando ahí, Matías hizo, el Yuyo, la conexión, porque estás presentando un nuevo material, puede ser, vos sos, te dedicás a la fotografía. Sí, exactamente. ¿Verdad? En realidad, en realidad, mirá, te cuento cómo viene mi vínculo con la fotografía, yo estoy presentando mi primer libro de fotografías, pero en realidad yo no vengo directamente del palo de la fotografía, yo vengo más que nada de la escritura sobre cine y sobre rock, y la fotografía es algo que practiqué de forma autodidacta y de modo, digamos, amateur, a lo largo de los últimos diez años, te diría. Es un arte que siempre me maravilló y un arte en el cual encontré una forma de expresarme a través de la capacidad de observar mi mundo alrededor, ¿no?, todo lo que me sensibiliza de mi mundo alrededor, con total libertad y de alguna forma transmitir el sentido que puede congelar una imagen en el tiempo, todo el simbolismo, todo el poder del color, de las formas, de las sombras, de las geometrías, del paisaje que nos rodea, ¿no? Y a veces lo ilusorio que se vuelve cuando, bueno, justamente, el sentido mío al captar determinado momento quizás no sea el mismo que resuena en aquel que contempla una foto, ¿no? Una foto encierra, como toda obra de arte, infinitos sentidos. Entonces, resumiéndote cómo viene, de ahí parte mi fascinación con la fotografía, pero en realidad yo, durante los últimos diez años, me dediqué a escribir, yo más que nada soy escritor, comunicador, tengo varios libros editados, tengo una revista cultural que dirijo, y la fotografía siempre es como que había quedado relegada a ese espacio lúdico que te comento. Y me ocurrió el año pasado, cuando me ocurre con determinados proyectos que puedo llegar a visualizar, y digo, tengo un archivo de fotografías de casi diez años, entonces, me parecía que todo ese material estaba como durmiendo ahí y tenía que salir al mundo de alguna forma, si bien las fotos yo las compartía en un sitio web que tengo personal, de álbum de imágenes, un sitio web artístico, ¿no? Sí, sí. Pero en el sentido, más allá de la obra está para ser compartida, esto quiero decir, y hoy en día a través de la virtualidad, de las redes, pero más que nada me perseguía la idea de buscar un reservorio, ¿no? O sea, tener las fotos concatenadas ordenadamente en series, tener ese archivo, ese catálogo, lo intenté varias veces, que sea, digamos, a través de una muestra, una muestra formal, me fue económicamente inviable montar una muestra de fotos a color, se imaginarán, entonces surgió la idea de publicarlo en catálogo, en forma de libro, y así es como surge, el asombro se parece a una fotografía, que es un libro que estoy publicando la semana que viene, o a lo sumo llegará la primera semana de noviembre, y eso es lo que me ha abocado entre otras actividades que me tiene la escritura imbuido, pero me ha abocado en los últimos, te diría, diez meses, a ordenar todo el archivo, a curar las fotografías, a seleccionarlas de forma temática, el libro tiene diecisiete series temáticas, que además tienen un sentido de organicidad de tiempo y lugar, porque son tomadas en distintas ciudades del país, y en distintos momentos a lo largo de los últimos diez años, bueno, y así es como surge este caminito estético y conceptual, que es el asombro se parece a una fotografía, y que lo voy a editar en formato digital, que lo voy a subir a mi plataforma, de forma gratuita, y quienes quieran acceder al ejemplar de papel, digamos, va a ser de una tirada mínima mínima, porque imaginarás los costos de un libro, es un libro de tapadura con trescientas imágenes a color, así que bueno, de eso se trata, este trabajo que me tiene muy entusiasmado, y que es un trabajo que me tuvo también muy metido en el diseño, y también a la gente de Gráfica 1250 de aquí de La Plata que lo ha hecho posible, bueno, llevando a cabo estas ideas que yo les fui llevando y guiándome a lo largo del proceso. Bien, estabas diciendo diecisiete distintas temáticas, y se me ocurría preguntarte por ahí que recuerdes al menos cuatro de esas para, pero que vos interpretes que son por ahí distantes, ¿no? Para ver, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre una puede ser en un recital, la otra puede ser desde, no sé, un paisaje que te impactó o otra, no sé, en alguna movilización. Algo que nos compartas de esas. Sí, mira, he realizado cobertura de recitales, pero no incluí fotos de cobertura de recitales, no he realizado fotografía urbana, así que no incluyo ese tipo de paisajes, quizás, como puedan testimoniar en lo social una manifestación. Sí hay mucha observación de mi paisaje, mucha observación de la naturaleza alrededor de las ciudades que tomé, la mayoría son destinos turísticos, balnearios, así que imaginarás hay mucha vida natural, mucho mar, mucho cielo, mucho bosque, hay también ciudades emblemáticas como Rosario y Buenos Aires, capturo algunos de sus monumentos, hay escenas del interior de mi casa, o sea, donde capturo geometrías, sombras que proyecta el sol, digamos, hay también artilugios, artificios en donde hay el engaño y la manipulación fotográfica te permite jugar, ¿no?, con determinada imagen y con determinada forma, entonces también hay esa cuestión abstracta de que no sabes bien qué es lo que estás mirando, entonces es un desafío al espectador a ver de qué se trata esto que le estoy mostrando, hay fotografías realmente raras, extrañas, que capturan ni más ni menos que la magia de lo que acontece a veces es el ojo, la lente del fotógrafo dispuesto, atento a captar porque en lo cotidiano que sucede alrededor hay mucha magia en la forma en que un edificio puede proyectar la sombra del sol, suponete, ¿no? Hay mucha magia en eso, bueno, está justamente la capacidad de no dejar de maravillarnos ante las situaciones más naturales que damos por sentadas como puede ser una puesta de sol, ¿no? Hay cielos maravillosos tomados en las alturas de una altísima terraza de un edificio y hay también dos series que se dice, vos me decías que te mencioné cuatro puntos, creo que ya te mencioné más, pero qué sé yo, está el crepitar de un fuego en una fogata al atardecer, una cosa maravillosa como es el crepitar de un fuego y hay una cosa también que hago que es al final del libro destinar dos series a dibujos digitales que es también algo a lo que me dedico y que me gusta mucho poder crear desde ese costado así que hay dos series que incluyen exclusivamente dibujos digitales de mi autoría y bueno, es un poco abrir mi mundo, ¿no? Abrir mi mundo visual así que ya te digo del 2012 creo que es la primera foto hasta hoy hay muchísimo desde Mar del Plata a Rosario desde Buenos Aires aquí a La Plata donde vivo y pasando por muchísimos lugares más yo creo que una persona es una pero a la vez es un montón y te hice esa pregunta para imaginarme qué tipo de lector y qué tipo de escritor sos imaginabas con todo eso que nos fuiste contando por ahí que algo que te debe gustar es por ejemplo leer a Cortázar que es alguien que juega y que tiene una una manera de ir venir de presentar las realidades de una manera distinta sí Cortázar me ha acompañado mucho a lo largo de mi vida es uno de mis escritores de cabecera le sigo robando ideas quién no la pegué sí es curioso que lo mencionas porque a veces a ver soy un soy un ávido lector y un ávido escritor un escritor incesante incansable hace poquito hay cuestiones que aparecen por azar en la vida del escritor hace poquito edité un libro que se llamó Sentidos Revelados que es un libro de crítica de arte en donde el primer disparador del libro fue la palabra blow up mirando la adaptación que Michelangelo Antoniani había hecho de las babas del diablo del cuento de Cortázar y cómo confluye la fotografía la escritura los impositivos los lenguajes imbricados la mirada la pluma del escritor la cámara fotográfica y todo lo que sucede allí en el cuando nos metemos en el en el metarrelato y los sentidos de una obra de arte una palabra funciona como disparador para un libro es fantástico una palabra obviamente relacionada con la obra de Cortázar después me ocurrió que en el tiempo pandémico el año pasado escribí un libro de relatos poéticos que todavía está inédito que no fue publicado y que el título surgió el libro se va a llamar esto lo estoy escribiendo mañana tiene que ver con con lo cíclico de la rutina de confinamiento de encierro que repetíamos y que en ese momento revisar el mundo alrededor y ver qué me estaba pasando también a mí adentro fue bastante terapéutico como para llevar esa rutina en bucle y justamente el disparador lo saqué del cuento de Cortázar el perseguidor que está en las armas secretas acerca de esto lo estoy tocando mañana y la idea digamos hacer la analogía con la con la tarea del escritor que no puede dejar de escribir y que está de alguna manera hoy pensando lo que va a escribir mañana esa proyección digamos es casi un efecto droste hablando de fotografía pero no dejamos de alguna manera de de crear de ese modo simbiótico parece que es nuestra misión en el mundo y vamos permanentemente retroalimentando nuestra obra y se puede bifurcar en caminos inasibles o sea yo hace algunos años probablemente jamás hubiera imaginado que estaría editando un álbum de fotografía que quiero decir la verdad que que muy muy lindo lo que nos vas contando y y eso me llama no sé si sabías si Matías y Yuyo te había contado que aparte de la radio en este espacio un espacio cultural hay una biblioteca una biblioteca popular y por ejemplo a principio de año nos estuvo visitando una una fotógrafa también alguien que ha estudiado artes visuales y bueno que ha propuesto ella lleva una Gretel se llama lleva una propuesta que se llama la fotósfera y donde pone distintas fotos que ella ha capturado también desde lo particular desde paisajes bueno es como arma historias ¿no? pero las puede colgar en una plaza las puede colgar en este caso en el espacio cultural y también charla sobre fotografía y nos ha dejado un libro que que bueno donde ha compartido su material y un poco de su viaje estaría muy bueno si bien acá estoy en en la página maximilianocurcio.com ver si hay alguna posibilidad de que podamos llegar a acceder a a algo de este material escrito y bueno cuando esté el libro fotográfico también pero si por supuesto por supuesto que va a ser va a ser un gusto hacértelo llegar o si querés la versión digital ya te digo yo mis mis trabajos los los publico de forma en papel y digital creo que quiero llegar a los lectores desde ambas maneras desde el modo más tradicional y desde el modo quizás más novedoso más instalado por estos tiempos he tenido la suerte de publicar libros con la editorial Vuelta a Casa de la Ciudad de La Plata desde 2019 hasta la fecha hemos publicado antologías series sagas en total llevo 22 libros publicados sobre cine música y arte así que por supuesto va a ser un gusto poder hacerte llegar esa obra y que pueda digamos llegar a a ojos y a manos de gente de allí de Córdoba por supuesto Maxi ahora sí Matías el Yuyo ¿cómo estás? Matías ¿cómo estás? Muy bien muy bien por acá escúchame te quiero preguntar en cuanto al rock creo que has dejado ver que estás ahí bastante allegado al mundo y a la cultura del rock mañana cumple mañana cumple 70 años alguien que a lo mejor vos lo podés en algunas palabras nombrar qué es lo que mañana cumple 70 años acá en Argentina bueno mañana cumple 70 años en Argentina un auténtico monumento viviente una leyenda uno de los grandes padres de este invento que llamamos rock no seríamos nada sin Charlie García y me emociona mucho que me des un micrófono al aire para poder hablar acerca de alguien que admiro y quiero muchísimo y no quiero olvidarme de mencionar no solamente los 70 años de Charlie mañana si viviera cumpliría 70 años Federico Moura Federico líder de virus nació el mismo día que Charlie un 23 de octubre de 1951 y se nos fue muy pronto mañana cumple años Charlie tuve la oportunidad el pasado sábado de asistir al homenaje que le hicieron pasado viernes de asistir al homenaje que le hicieron en el Teatro San Martín su banda su banda estable con el zorrito con Rosario con Hilda con Samalea con la dirección de Lito Vitale y la participación especial de Benito Cerati pude acceder a la a la muestra de fotos que Nora Lezano André Chernavsky e Hilda Lizarazzo montaron en el hall Alfredo Alcón del del Teatro San Martín inclusive en la revista que dirijo la revista Siete Artes hoy hoy en www.revistasieteartes.com estamos sacando una especial acerca de esa cobertura hablando de Charlie mañana hay un concierto en el Colón que espero poder asistir un concierto donde Fito Páez su gran su gran discípulo musical de alguna manera su hermano menor su hijo musical directo lo va a estar homenajeando con un concierto a full orquesta hablar de Charlie bueno Charlie varias cuestiones a ver es un es un grandísimo pionero es alguien que nos alumbró el camino es una personalidad fundamental de la primera generación de nuestro rock ¿no? ese monstruo de tres cabezas que en donde podemos incluir a Luis Alberto Espineta y a Lito Nevia Charlie con con absoluta precocidad habilidad compositiva sagacidad inteligencia brutal fundó una banda emblemática como sui generis luego sus influencias su gusto por el rock progresivo sintetizó su su formación clásica trajo aquí la música que se escuchaba de afuera y es Genesis creó la máquina de hacer pájaros luego armó una super banda junto a David Pedro y Morito que fue Cerujirán una banda incomprendida pero adelantada a su tiempo una banda que con el grandísimo poder metafórico y simbólico de una pluma genial como Charlie supo eludir la censura de turno ¿verdad? Argentina estaba atravesando por la peor de sus dictaduras chicos este ustedes me siguen bien ¿verdad? si 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 estamos escuchándote atentamente por eso no perfecto no emitimos sonido perfecto después en el año 82 Charlie decide bueno se desarma y decide dar un puntapié a su carrera solista que había empezado algunos años antes con el disco del Festival del Amor ¿no? que se celebró en alguna parte pero concretamente su obra solista de estudio con Yendo de la Cama al Living y con la obra musical en la banda sonora de Bubis Angelical de la película de Raúl de la Torre con quien Charlie establecería una sociedad creativa bastante prolífica a través de 4 o 5 películas de 100 más y bueno y nadie pudo parar a Charlie era la época de las polirritmias Charlie empezó a experimentar con sintetizadores y con formas compositivas sus famosas cuartas al piano que de alguna manera lo convirtieron en un pionero nadie hacía lo que hacía Charlie también en un pionero de la estética del videoclip ¿no? los primeros videoclips dirigidos por Renata Justine recordarán por ejemplo No Estoy Verde o la escenografía de Novo Bardea en Buenos Aires que fue fantástica en la presentación en Ferro del 82 después vinieron discos gloriosos gloriosos como Piano Bar por ejemplo como parte de la religión Charlie es uno de los primeros músicos que llega a filmar en New York con Joe Blaney en los años 80 lo cual lo cambió también en un en un pionero ¿no? filmar en la meca del rock como un músico argentino incluso presentándose a tocar allí después llega en los años 90 la etapa de los enfermeros que quizás la banda más a mi gusto la mejor banda que pudo formar Charlie con Lupano con el negro García López con el zorrito y después llega digamos una etapa bastante contracorriente de Charlie en donde Charlie lo que hace es inmolarse ofrecernos su corazón digamos es es este un sacrificio brutal lo que fue la etapa Sino Humor es tergiversar radicalmente el paradigma este esas esas composiciones raras extremas experimentales este a veces inconcebibles después de La hija de la lágrima con Sino Humor con el aguante empezamos a ver digamos el la silueta emotiva de un Charlie quebrado profundamente atravesado por los inconvenientes de salud que había tenido que 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 sortear a comienzos de los años 90 y que evidentemente el el foco de la prensa amarillista que a veces no supo cuidarlo y sabemos como argentinos bien que hacer para exponer a nuestros ídolos este y luego la etapa de Charlie la carrera discográfica de Charlie entró en una etapa este bastante oscura ¿no? lo que fueron bueno quedó para la historia el famoso salto mendocino este después vinieron discos muy logrados a mi parecer como como influencia como rock and roll show después vino la la tristemente célebre rehabilitación sus años de ostracismo y el regreso mesiánico en Vélez 2009 eh lo que intento hacer de alguna manera es en en poquitas palabras y no hay adjetivo que pueda haber concatenado en estos minutos que pueda estar a la altura francamente de la obra prolífica de de un grandísimo músico de un grandísimo artista eh de un mentor de la segunda generación porque Charlie en los 80 también fue productor produjo discos de Andrés Calamaro produjo discos de Fito bueno de hecho nos presentó el mundo a Fito no Fito fue tecladista de la gira este de de Piano Bar y luego fue miembro estable de la banda eh de Clix Modernos perdón pianista de la gira de Clix Modernos un grandísimo disco de Charlie y después integrante de la banda de Piano Bar este y también mentor de Gustavo de alguna manera ¿no? este establece una sociedad artística muy interesante con Pedro con los discos Tango y Tango 4 iba a haber un Tango 3 junto con Cerati pero no se pudo materializar de manera que un artista completamente inquieto y y con todo lo irascible lo incontrolable que puede ser Charlie y y de cuya obra cuantiosa obra literaria se ha escrito ¿no? así es a veces cuenta poner en palabras y magnificar yo tengo un libro escrito sobre Charlie que se llama El precio de ser leyenda un libro que fue publicado dentro de la serie Rockeros así que bueno tenemos la oportunidad de celebrarlo eh recuerdo el concierto de líneas para Clélagas en el 2003 en el Colón al que pude asistir recuerdo otro concierto emblemático de Charlie como fue el 60 por 60 en el Gran Rex tenemos su obra para disfrutarla tenemos otro Charlie un Charlie distinto al que quizás estábamos acostumbrados este un Charlie más maduro quizás más dócil este más frágil en algún sentido pero igualmente agudo igualmente astuto eh y creando maravillas sonoras para que disfrutemos del legado viviente de su obra así que mañana escuchemos Charlie y celebremos a uno de los músicos más importantes no solamente de Argentina y de la música popular latinoamericana sino del siglo XX a nivel mundial eh así es así es y bueno eh si uno por ahí que más lo lo ha seguido de Charlie siempre ha tenido esa observación porque no se juntó con con cualquier cuatro de copa no siempre está muy bien rodeado me parece como el director técnico y él se ponía por ahí como como gran estrella del equipo pero ponía en su equipo jugadorazo siempre tuvo ahí eh grandes este compañeras y compañeros ¿no? eh a la hora de de compartir en grupo y hasta también en su formato solista ¿no? que se lo acompañaban eh musicazos también eh gente de que lo siguen acompañando sí, sí, sí este así que bueno una una alegría eh que que se lo pueda festejar a Charlie una una cosita más Maximiliano ya que sos un gran escritor ya que sos eh prolífico 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 escritor eh y ahora estás con con esto de eh sí mostrar ¿no? tu tu registro de fotografías una recomendación porque nosotros hay otro programa que se llama Yendo de la Biblio a la Radio donde tiene una parte que se llama tus cinco minutos de fama donde también se pide bueno una recomendación de eh alguna escritora alguna escritora algo que estés leyendo no hace falta que sea es más por ahí es hasta más rico si no es tanto de los más conocidos para poder darle difusión a aquellas escritoras escritores que eh por ahí eso no tienen tanta tanto renombre y uno toma ese nombre en este caso ahí de Maximiliano que va a dar para ir y buscar quien por ahí se te puede llegar a venir a la cabeza ahora bueno en el para el segmento que toma el guiño de Charlie ¿no? yendo de la Lama Liming hablando de Charlie este bueno mirá me parece que es la oportunidad ideal para para recomendarles a quienes están escuchando un libro editado por un amigo mío que es un amigo de la casa de aquí de la radio de Córdoba me refiero al señor Carlos Avalle que fue quien posibilitó de alguna manera esta entrevista y que con Carlos quiero agradecer que ustedes tienen la amabilidad en de que en de que depende de otros nosotros radio de difundir la columna de la cultura del payaso que Carlos hace los días martes y además este bueno el programa ¿verdad? el programa la cultura del payaso que hacemos con Carlos aquí desde la ciudad de Buenos Aires y Carlos que es un grandísimo no solamente un grandísimo comunicador hombre de radio artista plástico este y también escritor prolífico al igual que yo editó un libro que se llama Taxi ¿sí? es un libro que se llama Taxi así que mi recomendación es que googleen busquen el libro Taxi de mi amigo Carlos Avalle este que es este un una maravillosa pintura urbana de la ciudad de Buenos Aires el libro Taxi ¿no? son relatos fragmentos de vida de un taxista porteño también ¿no? haciendo analogía con el libro de fotografías mirá ahora que lo pienso es un hombre observando su alrededor y tomando pinturas emotivas tomando fotografías y llevándolas al papel de aquello que observa así que yo recomiendo Taxi del amigo en común Carlos Avalle y a quien le agradezco por supuesto la posibilidad de gestionar esta nota bueno Maximiliano de parte agradecerte estamos hablando con Maximiliano Curcio está por presentar el asombro se parece a una fotografía y bueno exactamente tiene su página lo pueden encontrar como Maximiliano Curcio punto com y ahí ahí van a ir encontrando ¿no? más información sobre el asombro se parece a una fotografía y más datos también sobre sobre lo que haces ¿no? más y bueno en breve te cuento que voy a estar en mis redes y me siguen en Instagram Facebook Twitter como Maxi Curcio como Maxi Curcio escritor Inner Mambo 83 voy a estar publicando digamos anunciando definitivamente la llegada del libro en papel que llegará la semana que viene más tardar la primera de noviembre y hay un spot grabado que justamente Carlos le metió la voz con su voz de locución de radio hay un spot muy lindo que grabamos hay material de prensa que está saliendo así que en Maxi Curcio en redes sociales van a encontrar novedades acerca de cómo conseguir el libro en papel y digital del asombro se parece a una fotografía y a nunca dejar de escribir y a nunca dejar de maravillarnos por el arte y por el mundo alrededor que es una gran materia fértil para la creación para quienes transitamos este oficio en la vida Maxi te hago una pregunta para el estribo primero estoy chusmeando la revista está muy linda la revista gracias la revista que me gustó ahora la voy a empezar a leer muchas gracias pero se me ocurrió preguntarte porque primero pensé le voy a preguntar cuál de todas sus fotografías le gusta más pero ahora medio que la voy a mezclar ¿tenés alguna foto de Charlie que te gusta mucho? sí pero no que haya tomado yo ah bien no yo decía que no que haya tomado yo bien no no a Charlie le he tomado fotos en conciertos lo que pasa que cuando cuando voy a conciertos como espectador prefiero conectarme con lo que está pasando arriba del escenario y no tener el celular en la mano prefiero que la retina la retina es la mejor fotografía y lo va a capturar por siempre sí verdad no soy mucho de tomar fotos o de grabar como espectador mi manera de conectarme con lo que está ocurriendo arriba del escenario es vibrar este digamos cara a cara sí con esas músicas y con ese artista no recuerdo digamos de haberle tomado alguna foto yo que me impactara pero sí recuerdo fotografías icónicas la que elegí para la tapa de mi libro que es obra de Nora Lezano del precio de ser leyenda y hay una que es fantástica que la eligió Fito Páez para el álbum Rock and Roll Revolution que es el disco que sacó en 2014 en homenaje a Charlie celebrado en un concierto en Movistar 2014 que fue la icónica tapa de Andy Chernavsky así que ahí van dos datitos como por si quieren googlear ambas fotos con mi libro con la tapa del disco de Fito son dos Charlies clásicos digamos de los 80 barra 90 podría elegir muchas más genial genial bueno yo te cuento vamos a métanse métanse en la revista que hoy hay especial que Charlie publicaba sí sí lo vi de todas maneras vamos a pedirle a nuestra compañera que hace redes que bueno se meta ahí en tu Instagram y también publicitemos un poco desde acá desde la radio tu próximo libro y después a chusmearte meternos ahí chusmearte por supuesto está para chusmear todo el material escrito está a disposición sí bueno acá estoy leyendo bueno ya ahora no puedo pero voy a leer bastante más porque hay un par de cosas que me interesan bueno me alegro muchísimo de eso se trata te agradecemos muchísimo esta comunicación no sé si alguno de mis compañeros quiere que si no conoces Miramar si no conoces esta parte de Córdoba que te llegues que traigas todo tu material que lo traigas al Carlitos ahí que también anda con unas ganas de venir y meter las patas en la laguna acá agua salada un ecosistema abundante por donde lo miremos así que están abiertas las puertas del espacio cultural de la escuelita acá la biblioteca popular también la radio y Miramar mismo que siempre trata por lo menos desde este lugar donde estamos nosotros de hacerle un buen recibimiento a artistas a gente que se expresa y que nos hace ver un poco también una realidad que es acorde también al ecosistema así que la invitación está dada no te vamos a insistir te vamos a seguir invitando claro son infinitamente gentiles dirá sabés lo que vamos a hacer vamos a ir con Carlos Savalle vamos a mojar los pies en la laguna vamos a llevar libros vamos a alquilar una cabaña y vamos a llevar nuestras computadoras portátiles y vamos a escribir nuestro próximo libro a Dubai ¿qué te parece? un retiro compositivo un retiro compositivo ahí va más vale muchísimas gracias va a ser un honor poder estar por allí muy pronto y darles un abrazo e intercambiar libros y miradas así que gracias son infinitamente gentiles gracias por este tiempo de aire que fue enorme para poder explayarme sobre mi obra gracias por interesarse chicos de verdad gracias a toda la audiencia de la radio gracias por la gentileza en difundir en nombre mío y de Carlos y de Juan Carlos Díez la cultura del payaso gracias de verdad de corazón es muy valioso lo que hacen para artistas autogestionados independientes como es mi caso que necesitamos este tipo de lazos es fundamental e imprescindible para que nuestra obra llegue en tiempos tan difíciles así que muchísimas gracias de corazón gracias a vos y bueno pronto nos estamos conociendo un fuerte abrazo a los tres gracias